Es imposible que tu recuerdo siga mi mente Que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche siga soñando Y me despierte siempre pensando en tu amor Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte Daría mi vida por abrazarte otra vez Si yo pudiera ir con el viento para buscarte No sé que haría si tu quisieras volver Te quiero cada día más y no quiero pensar Que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar Aquellos días llenos de felicidad Junto a ti Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar Y pienso ahora que jamás debí marchar Que no debí marchar Olvida que el ayer volvamos a empezar Es imposible que tu recuerdo siga mi mente Que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche siga soñando Y me despierte siempre pensando en tu amor Te quiero cada día más y no quiero pensar Estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar Aquellas noches llenas de felicidad Junto a ti Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar Y pienso ahora que jamás debí marchar Que no debí marchar Te pido que vuelvas a mí